¡Max Cronin! ¡Max Cronin! ¡Max Cronin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos! ¿Cómo está ahí? ¡Miguel! ¡Holys! ¡Gracias! ¡Hola, niños! ¡Qué guapo! ¡Purea culiao, ¡ana, que la mierda! Tidal Georgians, 5 a 0 Puro handling Nuevo rack Oye, ¿están épicas o no? Es la mañana Conversión, 7 a 0 Puedes poner que ganó Y ganó Y jugó Ah, ganó UFT, 19 a 15 A parte ¿Podría ir a hablar que ya tenemos partido? ¿Cuánto? 15 Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya saliste? ¿Yo? Estoy en cuarto ¿En cuarto? ¿En cuarto? ¿Voy a ir a la guitarra recién? ¿No llegan las llamadas? No, ¿es clínica? A nosotros la hueá más lejos que nos mandan A la mierda igual Sí, bueno, nosotros igual nos llevan Menos mal A la mierda igual Roba Roba All Georgians en lane Muy buena obtención All Georgians Ataca Ataca Abre la cancha ¿Abre la cancha? ¿Se lo lleva? No, no se lo lleva De un lado al otro De un lado al otro No Aquí nos falta una camilla No, no Tenían todo durmiendo Mira, los desordenaron con una Pasada Está notificado Ah, ya Distrayed o Georgians 10 a 0 No 12 a 0 Buen servicio No 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 Yo voy por otra burga ¿Están buenas? ¿Están buenas? ¿Están sinceros? ¿El pie plano? A ver la pata, a ver el pie ¡Plano! ¡Plano! ¿Te cuento que tengo ahí arco? No, no, no ¡All Georgians, los naranjos! ¡All Dam, los afiles! Va al 14-0 Los chicos me ponían una wea así, una pata de cuero La mea wea así, y yo la giré a la chucha Estaba echándola a la wea ¡Está calambre! ¡Está calambre! ¡Está calambre! ¡Está calambre! ¡Está calambre! ¡Está calambre! ¡No rompe el tackle! ¡Aúltiple! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Fuera, expuyer! ¡Fuera, expuyer! ¡Fuera, expuyer! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cochín! ¡Fuera, por delante! ¡Fuera! ¡Fuera, salúr! ¿Por qué no se dan al pobre 12? Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó, tercer try para los Georgians, va a ser el 19-0 y probablemente sea 21. Aquí viene el rayo contestado, 21-0. Martín, ¿cómo hay con la pierna? Eso fue por el sol, Pancho. Cuarto try to the Georgians, 26-0. ¿Cuáles son las fases finales? ¿Hoy? ¿Hay semis después finales? ¿Cómo va a ser una final con cuatro equipos? Los cuatro equipos que hicieron más puntos juegan en la final, máximo. Oye, cuando termine no van a dar, ¿por qué sabe? 26-0. Los dos mejores juegan a final y listo. ¿Y los dos no tan mejores? El segundo tiempo, All Dam, 0, All Georgians, 26-0. 2-0. 3-0. Jordans 33 a 0 No 33 a 0 31 a 0 Loco, loco El primero Si 33 a 0 1 2 3 4 Ya en cuero partido después de este Ando vidocito y vía Rápido Oh, lo siento Es como el fito, le gusta el camino El fito es rápido No El country no llegó El country sees Se cambió para el Georgian harmony clip ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me lo voy a dejar un poco de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chico, ahora. No cacho nada el Lightman. No sabe qué pasó. ¡Sale directa! ¡Sale directa! Con Cacerillo Lightman Ataca a Don Damm Robo al Durgans Y Stray No quedó 38-0 ¡Ajá! ¿Eso es esto? ¿Eso es esto? ¡Para mí! ¡Uh! Después le voy a ver ¿Para que llame? ¿Para que llame? ¡40! ¡40! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Horrendo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pállate! ¡Bueno! ¡Pállate! ¡Bien! ¡Guau! ¡No me creen que tengo 3 iguales! ¡El clásico! Fue rápido el Jorjans 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 Fue rápido el Jorjans